Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 11, versos 1 al 18 En aquellos días, los apóstoles y los hermanos que vivían en Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios Cuando regresó Pedro a Jerusalén, los circuncidados le hicieron reproches diciendo Has entrado en la casa de unos incircuncisos y has comido con ellos Entonces Pedro les contó desde el principio lo que le había pasado Estaba yo en la ciudad de Jafa en oración cuando tuve una visión y vi algo semejante a un gran mantel que sostenido por las cuatro puntas bajaba del cielo hasta donde yo me encontraba Miré con atención aquella cosa y descubrí que había en ella toda clase de cuadrúpedos Fieras, reptiles y aves Oí luego una voz que me decía Levántate Pedro, mata el animal que quieras y come Pero yo le respondí Ni pensarlo, señor Jamás he comido nada profano o impuro La voz del cielo me habló de nuevo No tengas tú por impuro Lo que Dios ha hecho puro Esto se repitió tres veces Y luego todo fue recogido hacia el cielo En aquel instante se presentaron en la casa donde yo estaba Tres hombres que venían de Cesarea con un recado para mí El Espíritu me dijo entonces que me fuera con ellos sin dudar También fueron conmigo estos seis hermanos Y todos entramos en la casa de aquel hombre Él nos contó cómo había visto de pie ante él a un ángel que le dijo Manda a buscar en Jafa a Simón llamado Pedro Lo que él te diga te traerá la salvación a ti y a toda tu familia En cuanto empecé a hablar El Espíritu Santo descendió sobre ellos Como había descendido al principio sobre nosotros Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor Juan bautizó con agua Pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo Por lo tanto Si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros Por haber creído en el Señor Jesús ¿Quién soy yo para oponerme a Dios? Con esto se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo Por lo visto también a los paganos les ha concedido Dios la conversión que lleva a la vida Palabra de Dios Te alabamos Señor